qué hace loquito como va que antes de empezar para mí estoy contento es para otros youtubers más grosso mil suscriptores no son nada pero para mí es toda una gloria loco quiero agradecer a todos a todos los que siguen a todos los que se suman la verdad esto lo empecé y lo hago como un hobby pues yo tengo mi trabajo mi trabajo oficial por así llamarlo y esto lo hago para divertirme para charlar un poco a mí a mí lo que me gustaba siempre cuando era chico lo jugaba al family al nintendo a los arcades es a medida que uno iba jugando carlando con los amigos viendo que cuál es la mejor opción para seguir determinado objetivo y vos sabes que con el correr de los años eso lo fui perdiendo porque uno no sé yo no la verdad mi trabajo me consume bastante tiempo no tengo tiempo de ver amigos prácticamente jugó solo entonces en un momento una m me puse a pensar y dije cómo hago para tratar de recordar o para tratar de revivir todos esos momentos no porque todos trabajamos no nos podemos juntar esto un quilombo y que voy a empezar a grabarme es a grabarme charlando como si estuviese hablando con de hecho hablo con alguien hablo con muchas personas del otro lado que me están viendo me siento acompañado y voy contando y voy teniendo mis experiencias y voy nada y así surgió el canal surgió el canal la parte de lo que son gameplays yo lo empecé a hacer el canal empecé hablando de empieza haciendo podcast de hecho están publicados los podcast los pueden buscar y los pueden escuchar a mí me gustaba a mí me gusta leer cosas de videojuegos noticias y estaba compartir estaría compartirlas con alguien por eso no como mis amigos también están todos trabajando yo también trabajo y muy rara vez nos hacemos tiempo y que quiero hacer un podcast para para hablar de videojuegos para contar mis experiencias lo que pienso etcétera y así surgió el canal no empezamos con los podcast empecé a contar un poco mi vivencia con el juego a cosas que me gustaban cosas que no hablaba de todo un poco y bueno no tengo problema de hablar la verdad que hay algo que me ha dado este trabajo es es la enseñanza y la habilidad para hablar a personas desconocidas de cualquier tema no entonces no tengo problema de hablar y dije pero a ver no tengo programas para hacer podcast porque no me grabo y mientras juego y voy compartiendo mi experiencia y bueno y así surgió también los gameplay me gustaron más que el podcast así que pero bueno llegamos a los primeros mil de hecho ya pasamos los mil realmente realmente estoy contento porque amo los videojuegos me encantan los videojuegos y fuese por mí me encantaría trabajar haciendo esto quien no quisiera trabajar haciendo esto yo me lo propuse como un hobby lo sigo haciendo como un hobby porque obviamente esto algo que tengas millones de suscriptores por el momento no te da de comer tenés que trabajar tengo que trabajar yo por lo menos y pero pero me alegra me alegra que por lo menos a más de mil personas si le diste suscribir es porque te gusta mi contenido entonces realmente realmente estoy muy contento y que siga creciendo y creciendo vamos a seguir subiendo videojuegos a tratar de de yo no quiero fallar un día mi objetivo siempre es tratar de que siempre haya contenido no sé si todos los días voy a poder hacerlo pero por lo menos día por medio no entonces se mueva el canal me gusta subirlo en mi bitácora también porque a veces uno juega videojuegos me pasa como las series a veces de una serie o de una película y digo esta la vi esta no la vi con los juegos más difícil porque son más largos pero a veces por ejemplo me olvido un poco de que se trataba de determinados juegos y la verdad que youtube me da la posibilidad de armar mis bitácoras de vídeos y puede consultarlas y poder poder revisarlas y de mañana está bueno está bueno a mí me gusta me gusta eso de subir y que vaya quedando en la historia y puede ser que te sirva así como capaz que te hago compañía capaz que me ves mis vídeos porque no hablo estupideces como me han dicho en unos comentarios me pusieron te sigo porque vos sos uno de los pocos que no habla estupideces trato de no hablar estupideces o sea me gusta que es un canal relativamente serio hablando sobre ellos juegos te doy mi opinión vos tendrás la tuya siempre tu opinión es bien recibida siempre con respeto poner en los comentarios todo suma está bueno que se arme el debate imputeadas obviamente porque el deputea y el que bardea prefiero tener menos suscriptores pero que estemos todos tranquilos así que bueno nada un contento contento de estos primeros suscriptores y sigamos para adelante loco que suscríbete y la primera vez que me ves hago gameplays comentó un poco mis experiencias le voy contando lo que voy haciendo si algo tengo ganas de hablar otra cosa lo hablamos pero acá tranquilo no volvamos este es uno de los canales en donde los videojuegos se los trata se lo ve del lado más serio sí o sea es un canal más serio no 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 tonteamos tanto entonces lo voy lo juego lo disfruto jugándolo así sí así que nada sumate al canal si te gusta y te hago compañía si te sirven los gameplays porque estás jugando al mismo juego te bloqueaste la buena parte no sabes cómo pasarlo y te ayuda te sirve como guía bienvenido sea esperemos que te siga ayudando en los los juegos que salgan se vienen muchos videojuegos se viene el god of war se viene el force poken se viene el el nuevo de que no es de arkham es de batman pero los arkham nights se llama así arkham night se vienen un montón de juegos que vamos a traer del canal que a mí me gustan me gusta mucho lo que tenga que ver con un dos abiertos si bien este no es mundo abierto porque está separado por zonas pero bueno es un esquema bastante interesante me gusta mucho los rpg ya te vas a ir dando cuenta a medida que veas ahora las listas de mi canal era una revisada va a saber que muchas de las cosas las tengo son todos rpg mundo abierto ya vos te gusta el rpg mundo abierto y no conoces mucho nada sumate al canal voy a tratar de subir siempre ese tipo de juego en la medida que pueda he jugado un montón de juegos en mi vida no empecé a jugar videojuegos justamente en el canal de hace muchos años hace 20 más de 20 años que juego videojuegos si me gustaría jugar videojuegos por lo menos de las últimas generaciones cuando hay última generación digo playstation 4 playstation 5 obviamente voy a jugar videojuegos que ya pasé y que no subí al canal caso de tengo muchas ganas de jugar fallout 4 así que y te van a subirle al canal para que quede como la cola de otro de los juegos que jugué y nada así estamos loco así es esto es el canal esto esto soy yo papá así que bueno volvemos con el loquito este tenemos que investigar la refinería así que vamos a veces juegos como el orto y vos sos una persona que juega como el orto como yo saco ya te rindas dale para adelante si morís lo loco lo que vamos a hacer nosotros vamos a grabar la partida vos revivís intentas revivís e intentas revivís e intentas y así eso se trata los juegos están hechos para eso y he muerto en cada situación pedorra pero bueno que vos decís este pibe no puede morir acá bueno cosas que pasan la luz es una mierda me parece no puedo este bueno bien con las balas así tiene que ver falta el cortacadena falta el cortacadena Que caga que no hay ruido, chico. Voy a haber pegado un tiro al de allá arriba. Sí, sí. ¿Y vas a ir en el cine? No, no creo. ¿Qué? Voy a ver uno por acá. Ah, otra alarma. Lo que pasa es que no tengo... Yo no agarré las pinzas. Capaz las pasé de lado y no me di cuenta. A ver, otra pelota. ¿Ves qué hago? A veces. Te pasa mucho, eh. A veces vos te pones a ver un video. A mí me pasaba, eh. Porque yo sigo a algunos jugadores por YouTube. A Richard BertaCode lo sigo. Para mí es... Richard BertaCode es... Cuando vi su canal vi la seriedad del tipo. Es de España el tipo. Me encantó cómo lleva su canal. Lamentablemente dejó de subir cosas contenidas a YouTube. Pero creo que después volvió. Y cuando sube algún videíto así de... De algún juego que a mí me guste ver, por lo menos. Lo veo. Me encanta. Richard es... Más nada por acá, ¿no? Este... Bueno. Y ahí pasa a veces. Porque Richard a veces se olvida de algunas cositas para agarrar. Y vos lo ves. Y si... ¿Cómo Richard te olvidaste de agarrar esto, por ejemplo? Está acá al lado. Al lado. Pasaste por al lado y no lo viste. Y a veces pasa porque estás concentrado en el juego. Y... No le das mucha bola a otras cosas. Y se te pierden. Pierden. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Qué... Qué... Trata de evitar la lucecita. Acá no encuentro las pinzas, loco. No podés cortar con la mano, boludo. Alguien, ¿no? Qué... Bueno... A ver. Los aviones de reconocimiento indican que este es un buen punto de infiltración para esta misión. Hay uno que veo en el minimapa. Lo veo. En el minimapa. Ves hay un cosito. No sé si este se viene más para acá. Siempre hay que puedas tratar de matar a todos. Buen lugar de infiltración. No tengo pinzas. Se cagaron ahí. A ver como voy. Se cagaron un poco. Se cagaron de allá arriba. Alarma. Bueno lleno. Tres. Podía haber. Destruido. Tres. Tres. No. Tres. 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 Bueno, a ver, tranquilo. He dado toda la vuelta, ¿no? ¿Está alguien? Vamos por acá, vamos a evitar la torre de allá arriba y vamos por acá. Después de loco. Y si en esta parte. Acá no puedo ir. Ah, por acá no puedo ir. ¿Vos sabés que pensé que podía pasar por ahí? Ah, no podés pasar. Dale, hijo de puta, ponle a banda loco. No puedo ir. 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 No puedo ir2a. Eh, depende de cómo la quieras hacer, siempre lo digo, ¿no? Si quieres ir bien a los Rambo. Eh, dale. Válido Pero bueno Cuando vas modo Rambo Te pueden matar más rápido Pero la misión la terminas Más rápido también 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 Bueno Veo a ese Al de allá al fondo De ahí Más rápido 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 Que si, vengo por acá. Mire por acá. Se vio, eh. Ah, y se fue para el otro lado. Ahí está. Bueno. 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 Que me vea. El otro. Lo marca. El otro. Arriba. Está por acá. Fue igual. Está ahí arriba. Claro. Ahí arriba. Está por acá. 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 Vamos, vamos. Será que se. Está por acá. 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 Huayada. Próximo destino. A ver. El próximo destino. voy a tener que atravesar la fundición. Próximo destino es este. Investiga la planta siderúrgica. Voy a tener que atravesar un poco. Está subiendo. Voy a tener que atravesar un poco. Voy a tener que atravesar un poco. Se fue. Para el costado, ¿no? Bien. Bueno. Bien, metimos Una secundaria En el capítulo anterior Metimos una primaria Nos está llevando tiempo Pero bueno, nada Lo quiero hacer tranquilo Hay un tipo acá arriba, ¿no? Sí, es el de ahí A ver Bien, coloco Allá arriba Acá tengo una carga morral Falta carga morral Bueno, a ver Tengo salida por acá Sí, salida por acá Y abajo ahí Perfecto Nada, tenemos que salir por acá Y ya nos vamos al próximo destino Que es Dice Investiga la planta cirúrgica Un tal Richard Tiene la llave de la sala de control de la grúa Hay que buscarlo Hay que robarle la llave solamente Y ir a la sala de control de la grúa Por ahí debe ir el tema Si el video te gustó Dale like, compartí Suscribite Y hacer todo eso Te mando un saludo Y nos vemos Chau chau